Hola a todos y todas, hoy quiero compartir con ustedes como hacer una sal de apio para eso vamos a utilizar sal dos cucharadas de sal, cualquier tipo de sal, si tienen sal rosada pues también pueden utilizar sal rosada dos, una cucharada de apio, esta es sal de apio, que la podemos ocupar en ensalada en cualquier tipo de alimento podemos hacer la sal de apio una cucharada de la hierba seca, ustedes la pueden secar por dos cucharadas de sal, vamos a ocupar una cucharada de apio y lo utilizamos, vamos a agregar con esto podemos, vamos a echarle a nuestras papitas, a la sopa queda simplemente deliciosa si ustedes quieren más cantidad, pueden echarle más dos cucharaditas de sal y ya tenemos listo la sal de apio y podemos hacer sal de apio, fácil y rápido, con productos que usted puede tener en su barro